Por allí o por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está esto? ¡Pues mira eso! ¡Me voy por allí! ¿Ustedes tienen agua por aquí? ¿Qué es ahí? ¡Madre mía! ¡Dame! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale! ¡Dame! ¡Deame, dale! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ah! 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 ¡Dios padre! ¡Está ahí para el lado que no es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Buena! ¡Qué asfixia era! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!